Bueno, el centro ha iniciado hoy, en realidad hace unos días venimos teniendo conversaciones y ya estamos en la instancia ya de adquisición de maquinaria, hay que seleccionar los proveedores, las máquinas ya están destinadas, son alrededor de entre 3 y 4 máquinas, vamos a ver por ahora, como mencionó el Ministro, el lugar es provisorio para después mudarnos al polo, vamos a ver qué espacio tenemos, yo creo que en principio 3 máquinas, vamos a iniciar con eso. Así que eso en los próximos días ya tendríamos las máquinas y ya podríamos empezar a lo que es la puesta a punto, ya la impresión de las primeras pruebas para empezar a tirar tanto las prótesis como empezar a trabajar con los chicos del colegio técnico. Justamente eso te quería preguntar, ¿cómo va a ser el trabajo de este centro? Eso todavía se está coordinando, en principio te puedo adelantar en líneas generales, lo que se va a hacer es tomar a los alumnos de distintos colegios técnicos, empezando por el industrial, que lo tenemos cerca, seleccionar un grupo de alumnos, incorporar en lo que es la impresión y que ellos puedan diseñar las piezas e imprimirlas en el centro, cosa de que ellos se lleven esa pieza y empiecen a trabajar dentro del colegio en distintas actividades que se van a vincular, se pueden dibujar las piezas, romperlas, abrirlas, armarlas, las posibilidades son infinitas, lo que importa acá es la transferencia de tecnología y que ellos sepan de qué tecnología están hablando y cómo la están usando. ¿Qué productos se realizarían? Los dos productos, los dos temas son educación y salud, educación como te dije, es la capacitación en sí, los productos pueden variar, la idea es solamente el aprendizaje y que ellos se interioricen en el tema, y en la parte de salud es la impresión de prótesis en 3D y distintas señalétricas para personas no vivientes, esa es la efectiva impresión en el sector salud que por ahora tenemos. ¿Tu presencia en Tecnópolis próximamente con qué producto? En Tecnópolis por suerte es el mes que viene, del 15 al 18, estamos presentando el sistema de trampa, una trampa para mosquitos que se desarrolló en Formosa, que es para combatir toda la campaña que empezaremos en verano, como todos los años, contra el dengue y el chikungunya, así que el mes que viene en esta fecha ya estaríamos con el resultado de innovar, y si no el hecho de haber estado ahí y que ya el proyecto se difunda a todo el país desde Formosa ya es más que un premio para nosotros. ¿Se puede pensar en la producción en serie de esto? Sí, sí, está pensado primero para una serie baja en 3D también, se aprovecha la tecnología que vamos a incorporar, y después para una serie alta, para que llegue a todas las casas, también está contemplada una serie de distintos tipos de procesos que pueden llegar a masificar esto. Lo que se va a hacer es se va a trabajar en la primera instancia con 3D, se va a probar el producto, se va a corregir lo que se tiene que hacer, que son los procesos normales de un diseño, y cuando esté cerrado, funcionando y certificado todo, ahí seguramente lanzaremos a toda casa que tenga una trampa para mosquitos.